Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Este primero de mayo, fecha señalada para los y las trabajadoras en la reivindicación de sus derechos, contó con movilizaciones, como es habitual, a lo largo de todo el Estado. En la mayoría de ciudades españolas se desarrollaron actos y manifestaciones por la mejora de las condiciones laborales de la mayoría social. Mundo Obrero Radio se trasladó a Benidorm, corazón de la industria hotelera. La ciudad fue sacudida por una movilización sin precedentes en sus calles, encabezada por las Kellys, el colectivo de camareras de piso, y a la que se sumaban la marea pensionista, la plataforma de afectados por la hipoteca, colectivos feministas, Esquerra Unida, Podemos, Compromís, la CNT y la CGT, bajo el lema, contra la precariedad, la lucha es el único camino. Nos lo cuenta Franca Sella, coordinador de Esquerra Unida en Benidorm. Hemos convocado la manifestación para conmemorar el primero de mayo, el día de la clase trabajadora, entre varios partidos políticos, movimientos sociales, porque queríamos trasladar un mensaje de unidad de la clase trabajadora en la lucha contra la precariedad. Después de tantos años de recortar nuestros derechos, ha llegado el momento de dejar atrás la pasividad de estos tiempos y volver a la calle. Tenemos que luchar por recuperar los derechos perdidos y que no nos arrebaten ninguno más. Para eso es imprescindible la unidad y el trabajo conjunto de todos los agentes políticos y sociales que defendemos la dignidad de la clase obrera. Recuperar el terreno perdido es solo una lucha parcial y por eso tenemos que afrontar sin perder de vista el objetivo final, que no es otro que el triunfo total de la clase trabajadora frente al capitalismo. El cambio no empezará en ningún lugar concreto ni por nadie en particular, sino que lo tendremos que traer todas y todos juntos, en todos nuestros pueblos, nuestras ciudades y nuestros barrios. En este sentido, que no sepa ninguna duda, que en Benidorm a la clase trabajadora cumpliremos con nuestra parte. También hablamos con Yolanda García, portavoz de las Kellys en Benidorm. Nosotras hemos venido a la manifestación del 1 de mayo, hemos convocado esta manifestación porque creemos que la precariedad hay que visualizarla. Benidorm es una ciudad que está un poco abandonada de la lucha social, en el sentido de que es una ciudad de fiesta, de turismo, pero detrás de esa fiesta, de ese turismo, está la precariedad de los trabajadores que mantienen estos hoteles. Están las camaradas de pisos que estamos explotadas, están las camaradas de pisos que estamos con una sobrecarga laboral que nos está enfermando dentro de los hoteles, cuidado que no estamos hablando, estamos hablando de salud, haciendo 25 y 26 habitaciones con muchas de ellas cuatro camas por hoteles. Ya no solo es la explotación laboral, la sobrecarga laboral, la externalización que nos ha llegado a rebajarnos los derechos, tanto salariales como sindicales, por ejemplo, porque ya no formamos parte de sus plantillas. Nosotras limpiamos sus habitaciones, pero no nos quieren. Le preguntamos a los hoteleros por qué no quieren las camaradas de pisos que gracias a ellas tienen los hoteles. No olvidemos que los hoteles venden habitaciones limpias sin nosotras, los hoteles no existen. O sea, que ya está bien, le lanzamos una pregunta al pueblo de Benidorm, a las instituciones, a los sindicatos, a los empresarios, qué pasaría si las que les paráramos un solo día. Llega Mundo Obrero Radio, una radio para la mayoría social. Un medio independiente que cuenta las noticias que no salen en los medios del sistema. Tu aportación hace posible nuestra independencia. Puedes colaborar a través de nuestra página web mundobreroradio.es Escuchamos ahora la intervención de las Kellys tras la lectura del manifiesto unitario. Las trabajadoras de hostelería, las camaradas de pisos, las Kellys, estamos luchando por nuestros derechos, como trabajadoras y como mujeres. Lo hacemos desde la propia auto-urbanización y toma de conciencias de trabajadoras de base. Desde el empoderamiento, porque nadie mejor que nosotras para saber qué nos pasa, cómo luchar por unas condiciones dignas de trabajo. Llevamos casi dos años denunciando la sobrecarga laboral, más de 25 habitaciones, más de 80 camas en un puente como este de mayo o en verano. Denunciamos el incumplimiento de convenios días sin librar en la mayoría de los hoteles, solo un día a la semana si eres eventual, y alguno incluso todas. La externalización es el gran monstruo que nos condena a la precariedad, pérdida de derechos y sueldos, y nos sacan de sus plantillas. Le preguntamos a los señores hoteleros, ¿qué le pasa al hotelero que no quiere las camaradas de pisos? Por eso exigimos que se nos escuchen y que se tomen medidas desde las instituciones, desde las inspecciones de trabajo, desde los sindicatos, al control, para el control de la carga de trabajo, porque estamos enfermando a consecuencia de ello. Fin de la externalización, culminación anticipada, cumplimiento de las leyes de prevención de derechos laborales, cumplimiento de los convenios. Porque lanzamos, señores hoteleros, señores políticos, lanzamos una pregunta, ¿qué pasaría en una ciudad como venidor si las camaradas de pisos decidieran parar de trabajar? ¡Hace falta ya una bolga, una bolga! ¡Hace falta ya una bolga general! ¡Hace falta ya una bolga, una bolga! ¡Hace falta ya una bolga general! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Valemos más de lo que ellos piensan! ¡Sin nosotras no hay hoteles! ¡Sin habitaciones no hay hoteles! ¡Sin las mujeres se para el mundo! ¡Viva la lucha de las trabajadoras! ¡De todas las mujeres y los hombres que están luchando por una sociedad más justa! ¡Porque este sistema no nos vale! ¡Gracias! 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 Buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos. Nosotras hemos hecho concentraciones, pero esta es mi primera manifestación, y visto lo visto, creo que ha sido todo un éxito. Quiero decir un par de cosas en nombre de las tele. En España somos 5.000 camaradas de piso. Somos más que delgénitos. Ponemos todo el poder y si tuviésemos venidas conseguiríamos todo. Aquí en Venedor somos 3.000. Aquí hay una vez de representación de ellas, aunque algunas no lleven camisetas. Otras no pueden venir y otras que no nos apoyan porque piensan que esta lucha no va con ellas. A todas les quiero decir que ánimo. Que no se dejen pisar, que no dejen que avisen más de ellas. Ya lo han hecho bastante. No nos lo merecemos, nos merecemos todo lo que pone en la ley Kelly. La ley Kelly que tanto los políticos, como empresarios, como nosotros mismos deberíamos aprendernos de memoria. Porque tarde o temprano lo conseguiremos todos. Como dice el lema de nuestra pancarta, contra la precariedad el único camino es la lucha. Gracias. Haznos saber cuáles son tus demandas y comparte las ondas con Mundo Obrero Radio.